y bueno comenzamos con un nuevo vídeo para el canal en este vídeo vamos a ver a cómo hacer 100 transacciones con 5 dólares también vamos a hablar sobre el erdro de masa vamos a seguir actualizando masa recordemos que es apoyado por vainas la y vamos a hablar sobre la sesión 2 de secret que sería contos que también es apoyado por vainas la así que si no estás suscrito puedes suscribirte y dar like y bueno vamos a empezar con esta vez vamos a hacer 100 transacciones con sólo 5 dólares pero como siempre antes de empezar es que no vamos a abusar de este método simplemente lo vamos a utilizar para mejorar un poco nuestras estadísticas con 5 10 tx que mejoremos pues estaría bien ya que hay otros factores como por ejemplo volumen de antigüedad y todo eso entonces aclarado esto te voy a mostrar la app y bueno la app se encuentra en el ecosistema así que de una u otra forma está autorizada por star net para operar con ellos y bueno cuál es la aplicación pues es de email que por cierto esta aplicación tiene su propio erdro también ya lo hemos visto anteriormente en el canal y para eso es sencillo simplemente nos vamos a ir a un link y vamos a conectarnos con la wallet de star net podemos usar también de metamás si quisiéramos formar en dos y enviarnos un correo de una a otra incluso en metamás podemos formar z kasing y línea y bueno aquí nos conectamos con la wallet que utilicemos en este caso yo utilizo alguien y bueno que vamos a hacer una vez ya tengamos creada nuestra cuenta primero vamos a conseguir un nft o un dominio nos vamos a ir el primer mensaje que nos caiga nos esperamos unos cinco minutos y en el mensaje nos vamos a ir hasta el final y nos va a aparecer para que toma y le vamos a dar en gueto my y bueno cuando sea el primer nfc que vamos a comprar si el nfc tiene entre 8 a 11 dígitos va a ser gratis si ya es el segundo va a costar 5.49 usd pero recordemos que si es entre 8 a 11 entonces sería gratis por ejemplo tendría que ser un nombre de dominio que tenga máximo bueno entre 8 a 11 entonces tú cuentas los carácteres y le das en search ves si está disponible y le vas a dar en mentear en mi caso me aparece para comprar pero que es como te digo porque ya tengo un dominio entonces una vez lo tengas te vas a ir a nfc market y aquí lo vas a poner en uso y si funciona porque el día de ayer sólo compré a mi cuenta secundaria entonces si está funcionando entonces ahora qué vamos a hacer pues vamos a realizar vamos a enviar un mensaje para eso nos vamos a ir a compose y bueno te comento que en el grupo en telegram te puedes unir y tenemos un apartado para ti mail donde vamos a dejar nuestros usuarios te los vamos a dar y puedes enviarnos mensajes ya que si queremos participar en email podemos enviar mensajes todos los días y ganar más puntos para su posible erdo y bueno qué datos necesitamos para eso me voy a apoyar de mi cuenta secundaria entonces le voy a dar acá donde sale la bala wallet y voy a copiar mi address luego le doy copiar y acá en enviar lo pego luego de la cuenta que a la que voy a enviar voy a necesitar su principal id entonces tú pones tu dirección y tu principal id lo copiamos y lo pegamos bueno aquí es subjet y bueno acá le vamos a dar si no nos aparece le damos principal id y como te mencioné aquí también aparece ese dato principal id y ya lo tenemos escribimos un mensaje le damos en send y nos va a abrir nuestra wallet de argent entonces estamos farmeando este erdro y el erdro de star net y si te fijas 0.04 centavos eso sí verdad cuando la comisión está barata entonces está una forma de hacer varias tx muy barato y bueno qué más podemos hacer pues nos vamos a nuestro nft market y le damos en puntos y aquí van a aparecer los puntos que tengo puedes invitar y recibir 20 puntos y hacer login todo eso enviar a la red de bnb 30 puntos se taca sin a estar que son 100 puntos al día entonces así puede sumar puntos puedes enviar un mensaje diario a otro a otra persona para ir sumando tx diarias días diferentes y ir sumando 100 puntos diarios seguirlos en twitter enviarte un mensaje a ti mismo joder unos nfts pero bueno eso no vale la pena y bueno este es el método recuerda no abusar de él unirte a tele gran único requisito estar suscrito al canal y bueno ahora pasamos a masa y masa fue seleccionado por vainas la te recordemos que vainas la tensión launch pad últimamente ha estado seleccionando los proyectos que están asociados a él y bueno para mí que se acerca uno entonces no sé si va a ser masa no sé si va a ser el otro proyecto porque vamos a ver dos proyectos apoyados por vainas las pero si voy a tratar de posicionarme en estos para poder especular y bueno que podemos hacer en masa y bueno para eso las tareas que podemos realizar podemos utilizar esta campaña en la cual vamos a ganar 10 masas por el hecho de mintiar este masa green pass lo podemos emitir en polygon en bsc o en base podrías mintiarlo en base para hacer una doble transacción y mintiar dos o farmear dos cerdos a la vez o si no en polygon es muy barato vas a obtener 10 y bueno según datos que encontrado el precio de preventa en ventures es 0.30 centavos 100 millones va a ser el supply y bueno en caso salga en un exchange no tan popular podría irse a 50 centavos a un dólar para mí que se va el dólar y en caso llegar a salir en vainas y podría irse a los 57 dólares porque tiene una capitalización baja entonces llegar a salir en vainas pues si habíamos buen profit ganaríamos 10 solo por esto y ganaríamos otros 10 por cada referido que se incluya con nuestro link si tiene varias cuentas pues a tu segunda cuenta le envías tu propio link pero eso sí para recibir los primeros 10 tienes que entrar desde de un link sí o sí qué más podemos hacer pues podemos hacer esta campaña ahí hay más tú las puedes revisar y aquí simplemente nos vamos a cambiar a beige y vamos a seguirlo para ganar pues un nf t y bueno acá simplemente te vas a unir a un disco ríe ya ganarías un nf t que más podemos mintiar el dominio punto soul que sería el primero que ellos lanzarán y bueno ese dominio aparece acá pero si te soy sincero es en red de ferium y es muy caro en personal mejor me mintiaría el nf t dns que te da más beneficios entonces éste lo vamos a omitir pero sí que podemos mintiar un dominio en la red de beige y ahí te va a salir en un dólar y al mintiar lo vas a poder optar a todas estas campañas que aparecen en todas en lo mismo vas a ingresar te vas a unir al disco vas a verificar y vas a mintiar estos nfts algunos te van a dar pequeños erdro pero sobre todo sería el seguir activos con masa entonces el segundo proyecto que tienen también te lo voy a dejar acá es beige gameplay aquí podemos mintiar un dominio en la red de beige por si estás formeando beige entonces te sería bastante útil por ejemplo si el dominio si el dominio tiene más de seis dígitos cuesta un dólar entonces lo registras y ya tendrías acceso a estas campañas tendrías un dominio en la red beige una transacción más humanistas tu wallet en beige y adicional acceder a estas campañas que también me interesa nfts en la red de beige totalmente opcional pero con que me interesa este nft y entres al primero que te mencioné que cuesta aproximadamente un dólar el minte o del primer nft que es de esta campaña entonces ya estaría posicionado y bueno ahora nos vamos a secret o contos y bueno este ha pedido ha pedido del amigo jesús el cual está en el grupo en telegram te invito a unirte al grupo en telegram y bueno aquí nos fijamos y dice que vainas lab invirtió 6 millones más un par de millones que ellos tenían serían como entre 6 a 10 millones creo que sería la capitalización pero al estar vinculado a vainas lab en caso llegase a salir en vainas la pues podría reventar y bueno solo estamos especulando igual masa y lo que me gusta de masa y de contos es que no tienen fumo o sea casi nadie los está farmeando me acuerdo por ejemplo en arcaján nadie lo farmeaba y de la nada boom cayó un buen dinero entonces podría ser o podría ser no sino pues simplemente perderíamos un poco de tiempo y un par de dólares pero igual yo me voy a arriesgar y bueno ha salido la campaña 2 de secret y para eso es sencillo vamos a hacer estas tareas sociales unirnos al disco y bueno esto es lo que me gusta de secret 360 personas han realizado la tarea entonces en caso de llegar a ser un premio pues lo dividirían entre menos personas por ejemplo imagínate que fueran 100 mil pero lo dividen entre 500 personas aunque es un premio muy pequeño pero como también hay poca gente entonces abunda más y vemos si nos fijamos vamos a crear una wallet en este link te voy a dejar todos los links en la descripción como siempre segundo vamos a hacer bridge y tercero vamos a interactuar con decks entonces nos vamos a ir a la primera página y vamos a crear una wallet si no la tienes descargada le das en doula y te va a abrir una página para descargarlo es muy fácil como cuando descargas meta más quieres crear una cuenta aquí pones el dominio por ejemplo y bueno una vez lo tenemos seleccionado le vamos a dar en clay y nos va a abrir una nueva página ingresamos un ping y bueno eso sería prácticamente todo no lo voy a realizar porque me puede afectar mi wallet actual y bueno ya descargas la app e inicia sesión con el usuario si no lo entiendes te voy a dejar un vídeo a la primera sesión para que puedas verlo más detallado pero esta vez fácil sólo sigue las instrucciones una vez descarga la aplicación ya podrías exportarla fácilmente y bueno aquí vamos a utilizar el bridge recordemos primero tener una wallet segundo hacer bridge nos vamos a ir al puente oficial de ellos es muy barato no pienses que es caro ya que al ser apoyado por vaina en su red principal es bnb y la segunda sería polygon yo lo voy a hacer de polygon para el ejemplo y bueno según nos menciona tenemos que enviar access y los únicos tres antes son un 7 uss de ahí en lo personal para hacer o sea más movimientos más tx voy a enviar de polygon las tres que se pueden y de bnb las tres que se pueden cuánto voy a enviar un dólar entonces aquí tendría que conectarme iguales de contos y le darían a probar confirmó la transacción y eso sería todo y bueno la transacción había quedado un poco retenida pero le di en acelerar y bueno se confirmó aquí no me confirma pero la red de polygon es un poco lenta entonces mi sugerencia de hacerlo más con bnb y si puedes hacerlo posteriormente con la red de polygon ya que no nos especifica cuántas redes al hacer withdraw y bueno para hacer withdraw tendrías que hacer esta guía eso sí te lo voy a dejar es bueno si necesita retirarte lo vamos a hacer en el grupo en telegram pero igual yo no recomiendo enviar más de cantidades incluso creo que puedes enviar 50 centavos es sólo para interactuar un dólar máximo por transacción si quieres puedes hacerlo con 50 centavos no hay ningún problema uss dai y bueno vamos a saltar porque me come el tiempo entonces aquí nos va a aparecer la guía y bueno según la guía aquí te va a aparecer para retirar y todo si no pues cuando les withdraw aquí te aparece el link y bueno según la guía tenemos que interactuar con quick swap y con pancake swap pero para conectar la wallet tenemos que seguir un proceso el cual es muy sencillo simplemente vamos a buscarla con to cuales en nuestras aplicaciones y cuando lo encontremos le vamos a aplicar en los tres puntos y le vamos a dar bueno yo la dejo siempre en el hacer clic en esta extensión para desactivarla porque si la dejo activa se conecta en algunos sitios antes que con meta más y ahí yo utilizo más la meta más entonces le voy a dar sólo para ejemplo del vídeo voy a cambiar en todos los sitios y cuando tú quieras desactivarla para que sólo cuando hagas clic en ella hace lo mismo busca los tres puntitos y le das en todos los sitios te va a recargar la página y bueno ahora qué vamos a hacer vamos a darle clic derecho meta más y le vamos a poner que sólo al hacer clic en ella para que no se nos vaya a interferir porque buscamos conectar la iguales de contos que más debemos de hacer pues otra vez nos vamos a ir y vamos a abrir la iguales de contos y bueno aplicamos sobre ella para que se nos abra empezar mi ping y bueno una vez ya adentro bueno creo que si ya me llegó el de el puente que hice como la red de polígono es un poco lenta y bueno una vez estemos acá vamos a buscar los ajustes acá le explicamos sobre nuestro nombre le damos bueno no le vamos a dar nada más sino que le vamos a poner que se le seleccione como wallet principal y eso sí cuando termines el ejercicio las tareas vas a venir acá y la vas a volver a desactivar porque si no va a quedar como principal entonces sólo lo vamos a utilizar para utilizar los proyectos y bueno ahora vamos a conectar nuestra wallet y nos fijamos que esté en la red de polígono puedes cambiar desde la red de polígono las redes pero si no él automáticamente lo va a hacer entonces en quicksack vamos a utilizar polígono y en pancay swat bnb aquí bueno le vamos a dar acá y bueno realizando pruebas no me detectaba la wallet entonces que hice entonces lo único que vamos a hacer es irnos a contos la vamos a seleccionar como principal como hicimos anteriormente pero la de meta más que la habíamos desactivado la vamos a poner en puede leer en todos los sitios pero al tenerla contos como principal se va a abrir primero la contos que es lo que necesitamos entonces le vamos a dar conectar y vamos a seleccionar meta más aunque sea la contos y nos va a abrir primero la contos la conto nos va a preguntar si queremos conectarnos por meta más o por la misma contos wallet entonces vamos a seleccionar contos wallet y estaríamos no genera una clave privada o una ex bueno una cuenta pública mejor dicho entonces aquí nos va a decir que hagamos el switch de red y lo vamos a cambiar hacia polígono y bueno ya se hizo el cambio y bueno una vez que recargue la página o algo así se te fijas ahora me aparecen 324 matic y da y entonces lo que voy a hacer va a ser un swap voy a poner acá por ejemplo un matic y le voy a dar en swap confirmó el swap y me va a abrir la contos wallet estando en la con la contos wallet me va a dar este error le voy a dar en crear ahora y posteriormente voy a confirmar la transacción bueno una vez carga le doy en confirmar transacción y habré interactuado con quick swap y bueno aquí se queda un rato pero nos vamos a ir al exchange de bnb y para eso lo mismo vamos a conectar la wallet y bueno vamos a conectar la wallet y como siempre vamos a seleccionar metamás me va a abrir de nuevo la wallet ya sabemos y vamos a seleccionar como siempre contos una vez seleccionamos contos esperamos y bueno una vez estemos conectados vamos a buscar intercambiar por ejemplo aquí me dice que tengo 150 bnbs y voy a intercambiar el 25% me va a buscar el mejor precio espero que cargue y bueno recuerda que estos fondos te lo da la misma plataforma cuando tú te conectas a estos proyectos y bueno una vez nos cargue la cotización intercambie y voy a intercambiar usb tengo 500 pero te recuerdo estos fondos no son míos sino que me lo dan en la misma wallet y voy a probar y posteriormente hacer el swap y bueno con esto ya iríamos terminando el tutorial recuérdate que cuando te parezca casi te aparece crear pues le das clic en crear y vas a probar las transacciones y bueno me costó la confirmación pero voy a aceptarla y espero para poder hacer el swap bueno ya la realicé y ya me va a aparecer acá para su app le vuelvo a aplicar y voy a confirmar si me aparece para crear le voy a dar en crear y bueno aquí me parece no existe la interacción le doy en crear espero y confirmo y eso sería todo muchas gracias por ver el vídeo y bueno un último dato es que si no te cambia la red automáticamente puedes entrar a la wallet y bueno acá pueden ver más sobre su historial de su wallet y bueno eso sería todo